El taco espacial, día 456 después del tier 3 magneto, ha llegado el momento de poder desarrollarlo, cambio, fuera Ha llegado el nuevo tier 3 del juego, magnetillo, a ver que tiene para nosotros el buen magneto en tier 3, ¿Valdrá la pena? ¿Alcanzará el poder de Psylocke? ¿Será una decepción más de todos los tier 3? Pues no lo sé, vamos a descubrirlo y que empiece el video Pero antes tú, 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 tú quien está viendo este video y aún no dejas su like ni se suscriba al canal, te espero para que dejes tu like y te suscribas Sí, confío, confío en que mis palabras sabias te harán reflexionar y le darás like y te vas a suscribir al video, digo, al canal Vamos a comenzar, magneto tier 2 con uniforme, vamos a empezar haciendo la review en la misión de Odín, luego vamos a hacer la misión de Thanos Y luego vamos a probarlo contra jefe mundial, a ver cuánto es la mejora de tier 2 a tier 3 Sí, obviamente solamente lo vamos a probar con uniforme, porque pues es lo mejor que tiene ahorita magneto Y pues bueno, ya habíamos hecho la review del uniforme de magneto y en realidad la mejora en plan de movimiento de habilidades fue mínima En efecto de daño sí ganó más daño, ganó también un poco más de defensa e inclusive puedo recordar que su efecto de escudo de protección de impactos también incrementó Pero bueno, el tema de las habilidades se quedó según yo exactamente igual, tiene el mismo iframe, el mismo movimiento, lo mismo todo Ahí sí se la jalonearon un poco con el magneto, pero bueno, nos sorprendieron a todos metiéndole el tier 3 Que la verdad fue bastante... yo no lo esperaba, yo sí esperaba cualquier otro tier 3 menos el de magneto Y pues bueno, ya por fin ha llegado el momento de probarlo y como pueden ver llegó contra Odín en la cuenta Por cierto, muchas gracias, le quiero enviar un saludo a Checo, muchas gracias brother por prestarnos tu cuenta Te tardaste un poco, pero bueno, ya está aquí, está muy bien equipado el magneto Antes de que saliera el tier 3 este magneto era top 500 o algo así, o sea, estaba muy bien equipado Y pues bueno, ahorita ya subió un poco de top, pero subiéndolo al tier 3 vamos a notar el cambio del top Pues miren, está tan bien equipado ¿Por qué? Porque siempre me pasa esto, siempre, siempre que voy a decir, está tan bien equipado que se lo va a pasar Los terminales matándome, ¿por qué me pasa esto a mí? Sabes que igual exagero, le hizo muchísimo daño a Odín, muchísimo, pero mucho para ser magneto le hizo mucho daño Ya que se protege de una manera muy extraña, pero bueno, veamos el daño que le podemos hacer a Thanos Esperando y orando para que con el tier 3 podamos ganarle a Odín y podamos ganarle a Thanos Va a ser un poco más complicado por el tema de los golpes que te llega a usar Thanos Ocupas moverte un poco más, pero bueno, nomás es para ver la diferencia de daños que hace de tier 2 a tier 3 A ver si notamos mucha diferencia, ojalá así sea Así que pues bueno, vámonos a probarlo en Jefe Mundial y a ver qué es lo que pasa Y pues bueno, estamos aquí de vuelta, Fauces Negras, Fase 15 Definitivo Vamos a ver qué puede hacer Magneto Ya que la verdad, como vimos hace el momento, las habilidades son Pues son muy malitas, para qué decirlo O sea, no porque haga mucho o poco daño Si no, porque son habilidades muy anticuadas Habilidades que realmente para protegerte, por ejemplo, contra los jefes Pues la verdad es que son bastante absurdas No tenemos ningún tipo de ventaja Como un incremento de daño Ni tampoco tenemos un protector de impactos Hubiera estado mejor un Invencible Tenemos sí 3 habilidades con I-Frame Pero tampoco son la gran cosa Lo que sí pues nos podemos dar cuenta es que Magneto tiene buena defensa Bueno, pues algo debe de salvarse Pero el tema de movimiento de habilidades para ayudarte a protegerte Pues la verdad es que son muy malas Pues literalmente, vean, el personaje se queda quieto Sí se eleva unos segundos Pero... Nada que puedas decir Mira, con esta habilidad no me va a tocar por unos cuantos segundos Y le voy a dar el mayor número de hits posibles Como muchos personajes Como los... Lo ves, ¿no? Como X-23 Que desaparecen del mapa Hasta Killmonger tiene habilidades con más movimiento que Magneto Entonces, pues bueno Esto es en la parte del uniforme Es lo que me decepcionó Que pudiendo haber mejorado mejor Pudiendo haber dejado mejor a Magneto En plan con mejores habilidades Que te pudieran servir para jefes mundiales Para que fuera más sencillo Pues no, lo único que hicieron fue Cambiarle el color A las animaciones Y darte un poco más de protección de impacto Entonces, pues bueno Vamos en la vida número 13 Ya casi en la 12 La verdad En tema de daño Que digamos no es en plan muy espectacular Yo espero que con el Tier 3 Si haga un daño pues más interesante Pero así De primeras impresiones Magneto Ya no es lo que era antes Antes era muy bueno Antes si hacía daño Ahorita Pues parece como si le diera flojera Atacar a los enemigos Podríamos decir que Si jugamos en plan Más lento Y nos movemos De un lado para otro Pues Podría ser Que si le bajáramos Más vida No sé Qué esperar mucho No sé No sé qué esperar De este personaje La verdad O sea Como les digo Cuando recién salió Era muy bueno De hecho Diría que tiene El mejor liderazgo Para los mutantes Aumento del 45% De daños a clase mutantes Eso es excelente Lástima que Pues el tema De sus habilidades Pues ya no Como les menciono Ya no son muy Muy útiles Pero o sea El tema de defensa Tengo que admitir Que tiene muy buena defensa Pocas veces digo Eso de un personaje Porque normalmente Son como de papel Pero Magneto Es la decepción Magneto Si se la rifa En plan con la defensa Si aguanta bien los golpes De hecho hasta el efecto Del veneno Lo aguanta bastante bien Vida número 11 Recuerden que es una fase 15 definitiva No tenemos ningún tipo De striker La única ayuda Que tenemos Es del equipo Y pues bueno La verdad es que Tenemos muy buen liderazgo Después de esta prueba Vamos a ver Como está la cuenta De Checo Tanto cromos Y la equipación De Magneto Y pues ya llegaría Lo más esperado Del video Subirlo a Motherfucking Tier 3 Así que pues bueno Yo creo que aquí El veneno me va a jugar mal Me va a jugar mal Y me va a matar el veneno Sigo vivo De pura casualidad Sigo vivo Ese veneno Si me picó duro Ahí estamos Usamos el protector De impactos Que de algo sirva Esa chingadera Tiramos la bolita Mágica Saltamos por aquí Saltamos nuevamente Por acá Vida número 11 En un fase 15 Con habilidades De cuerpo a cuerpo Ok no El veneno me terminó Matando Porque si se fijaron Esa es otra Como el personaje No se mueve El veneno del suelo Te sigue pegando Te sigue pegando Hay personajes Que desaparecen del mapa Y se van moviendo Y pues este No Así que pues bueno Vamos a ver Que tal está la cuenta Y continuemos Con el video Comencemos viendo Los cromos Todos los cromos Que son aquí Son muy buenos Vamos a ver Los efectos De los cromos 17 O sea tiene Si se fijan Tiene estadísticas Muy normalonas Aquí De hecho Para los cromos Que tiene Yo diría Que debería De tener Más ataque De todos los ataques Y posiblemente Más ataque de energía Y ataque físico Tienes mucha defensa Eso si Yo te sugeriría Que vieras tus cromos Y los mejoraras Tratando Para ti Para todos los que vean Este video Este apartado De defensas La verdad Es que es muy malo Traten de tener La menor cantidad De bonificaciones Encendidas Traten de Mejorar 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 Desaparecer Todas las defensas Posibles E incrementar En el ataque Aquí en tipo de merma Realmente 35 Es muchísima recarga Yo te sugiero Un 24 Y ya Me estoy exagerando Trata de darle Más ataque a tu cuenta Eso es lo que Le va mejor A todas las cuentas La defensa Es lo que menos Importa ahorita mismo Vamos a ver La equipación De magneto Como pueden ver Aquí están los detalles Recarga al máximo Ignorar defensa al máximo Tenemos por aquí La equipación Del personaje Tenemos urus En heroico En legendario Y algunos en mítico Este de defensa En mítico Yo no sé por qué Tiene un urus De defensa en mítico Luego tenemos aquí Las habilidades de magneto Liderazgo 45% de aumento De todos los ataques A los mutantes Excelente La habilidad número 5 Nos da todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades La número 4 Nos da un protección De 8 impactos La pasiva Probabilidad de activación Cuando hay enemigos En un radio De 4 metros Se aplica a los enemigos Atadura Y el ataque de energía De daño rayo La habilidad número 3 Da atadura a los enemigos La habilidad número 2 Da reducción De todas las defensas A los enemigos La habilidad número 1 No hace nada en especial Y la pasiva Del tier 2 Aumenta El daño infligido De los personajes humanos Y El daño de la habilidad Aumenta Y la adicional Aumenta El efecto De todas las mermas En 10% Y la duración En 20% Esto antes reventaba Obviamente Si te enfrentas Contra todo O sea Por humano Se refiere a los que no son X-Men Y luego aquí tenemos El conjunto de ISOs Tenemos Turbo Con casi todos los ISOs Despertados Bueno Ni la mitad Están despertados Luego tenemos aquí Un PC de trascendencia Y pues Tenemos el uniforme El mítico Si quieren saber Que uniforme nos pide Nos pide el uniforme De inferno El Iron Man Infinity War Coloso X-Force Vengadores de War Machine Y Capital Modoc Ok Eso si No me lo esperaba Y pues bueno Ha llegado el momento De desarrollar A Magneto A Tier 3 Así que pues bueno Acompáñame A mejorarlo La animación Está muy bien Está bien la animación Si me gustó la animación Está chida Está interesante Y pues bueno Lo ganó 9.345 O sea Tiene 42.000 De ataque potenciado Con su liderazgo Es bastante Y el Tier 3 Caos Magnético Veamos Que es lo que trae Ok Se aplica a los enemigos Paraliza un segundo Inflige 35% De daño De desangrado Aturde por 3 segundos Reduce todas las defensas A nosotros nos da Invencible por 7 segundos Perforar todo tipo de escudos Y aumenta el daño En 50% Pues yo no sé Que tan bueno vaya a ser Así que vamos a probarlo Y a quitarnos las dudas De encima Por cierto Vamos a ver también La animación sin uniforme Chon chon Ah es lo mismo O sea Creo que nomás Con el Capitán América Se la rifaron Para hacer una animación Diferente O sea El Capitán América Literalmente le bajan El pantalón Y se la guaguean Ok Si en tier 2 Estuvo a nada De matar a Odín Yo digo que con tier 3 Debería de destrozarlo Porque tenemos 42 mil de ataque De energía Bueno ataque en general Eso quiere estar Eso está así Porque está potenciado Con el liderazgo Y aparte tenemos Un PC de trascendencia Que yo la verdad No se lo hubiera puesto Que te da todos los ataques Entonces tu ataque Base incrementa muchísimo Con ese PC No es un PC Que yo recomiendo mucho Yo prefiero los De todos los ataques Digo los de aumento de ataque Ok Estaba viendo la animación No se que tanto Efecto pueda hacer Porque la utilizó En un muy mal lugar La verdad Nomás había como 4 enemigos cargados Y la habilidad se desperdició Pero bueno Veamos cuanto daño Le hace Odín Ojalá le reviente Lo bueno es que Tiene probabilidad De perforar Todo tipo de escudos Odín tiene escudos Entonces debería Literalmente Casi ignorarlos A excepción De un 30% Restante Pero bueno Vamos a ver Ok Le esquivó el golpe Viene el tier 3 El tier 3 Ahí viene Se viene el tier 3 Vean la vida La vida Así Alalalalalalalalalalalalalala What the fuck Oye pues Pero la habilidad Si hace muy buen daño La habilidad Si hace muy buen daño Ok 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 Eso era lo que quería yo Que la habilidad Llegara Y Hiciera caca Al enemigo Estuvo bien O sea Prueba contra Odín Bastante bien Me gustó, vamos a ir Contra Thanos, a ver de que es capaz este Brother, ok, estamos de vuelta Tier 3 Magneto Contra Thanos, vamos a ver Que se cocina por aquí Vamos a ver, cuanto defensa gana Ok, no me acuerdo Cuanto daño le hizo a la anterior vez Que le tragó todos los rayos, pero bueno A ver, vamos Magneto, vamos Ya casi carga estabilidad, vamos, si se puede Si se puede, úsala, no, todavía no la puedes usar Sobrevive, sobrevive Magneto, sobrevive Magneto, ningún Ese Thanos Está visco, ese Thanos está visco, que bueno Vamos, vamos, usa la habilidad, usa la habilidad Venga, 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 pégale Pégale, 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 pégale Pum, 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 pam, pum, pam, pum, pam Pum, chacalaca, baby Media vida, eh, media vida Hace muy buen daño la habilidad del Tier 3 O no sé si es porque tengamos 42 mil de ataque Pero la verdad hace muy buen daño Si se fijaron los cromos Tiene muy poco ataque Entonces Es un daño que Posiblemente en muchas de nuestras cuentas Puede tener este Tier 3 de Magneto Pues mira Fuera de todo, pues El daño de la habilidad 3 está muy bien Ahora donde realmente vamos a ver El poder es el jefe mundial Que ya estoy ansioso De poder probarlo Y bueno Ya estamos de vuelta Tier 3 de Magneto Vamos a ver Qué tal está Qué tanto mejora Yo espero Yo confío mucho en él Voy a usar la habilidad Número 5 más seguido Porque nos da todos los ataques No me acordaba de eso Entonces pues bueno Vamos a ver En tema de daño Cuánto realmente cambia El Tier 2 Yo la verdad De momento lo voy viendo Muy parejito O es que nos está esquivando Todos los golpes El desgraciado Que eso también puede ser Por eso no me gusta jugar Mucho contra Fawces Vamos El Tier 3 Ok, ok Aquí sí le está haciendo daño O que desapareciera del mapa A la madre Pero qué clase de cochinero es ese O sea Si le hace Si le baja varias barras de vida Lastimosamente Las habilidades de Magneto No nos ayudan A poder esquivar los golpes Eso sí es muy sad Pero bueno En tema de daño Creo que ya alcanzamos El daño que le habíamos hecho En Tier 2 Entonces por eso Estoy bien No, no, no Pero muévete por favor Necesito comprar otro teclado Tienen mi Paypal en la descripción Aprovechen que ya casi es Black Friday Y nos podemos comprar uno más chido A ver Lo voy a volver a intentar Normalmente esos fails Se los quito Pero bueno No importa Ese se los voy a dejar Por los loles Para que se diviertan un rato Porque a ustedes les gusta Ver los fails Que a veces El teclado no responde Con el emulador Y vale madre todo Pero bueno Vamos a ver Si podemos vencerlo Ahora sí Por favor Lo único que pido Es que funcione De manera correcta El joystick Y me deje moverme Por favor De verdad Que no es la primera Ni la última vez Que me va a estar Haciendo ese fail Pero bueno Es lo que hay En este momento Vamos con el Tier 3 Le baja una Le bajará la 14 completa No Me esquivó el golpe Es que es lo malo De este enemigo Esquiva mucho Pero también El Tier 3 de Iron Man Era muy necesario Aquí Porque siempre Te esquivaba el golpe Ahora que este ataque Se ve todavía Más complicado De que te lo puedan esquivar Pero es que En realidad Este vato Le vale madre Vean Ahorita que sí Le pegamos Vean Yo creo que sí Le bajamos Una barra y media Se volvió a ir ¿Verdad? Este pendejo La verdad Qué enfadoso Este jefe mundial Pero bueno Es con el que Lo empecé a probar Y pues ya Yo no sé Por qué Nomás juego Contra este jefe mundial Los demás Como que me dan Flojera Esto y Medianoche Son los únicos Dos con los que juego No sé si sea Porque son los Más sencillos De vencer O porque No sé Mis personajes Le hacen más daño Esos dos No tengo ni idea Pero es que Los demás Como que me da Mucha pereza Jugarlos Como que me tardo A veces demasiado Ok Bueno El Tier 3 Tengo que admitir Que si hace daño Cuando no te lo esquivan Si hace daño Como la primera Que le hicimos En la otra partida Si le hizo más daño Ahorita pues No lo esquivó menos Entonces pues bueno Está todavía mejor Se me está lagueando No sé por qué Desde hace unos días La computadora Está muy burra Yo creo que es porque Todos los días La uso menos Puede ser Puede ser Puede ser Por eso Así que pues bueno Vamos a usar otra vez La habilidad Venga 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 Pégale 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 Bien Pégale bien Magneto Pégale bien Estoy apachurrando La habilidad Para que haga más daño Como el Capitán América Digo Es que el Tier 3 del Capitán América Es el mejor que hay O sea no hay Ninguno que le pueda Que pueda decir Que se le tira Pues tendríamos decir Que el más cercano Es Thor Pero ni así Ni de broma Hace un daño Tan salvaje Como es Como el Capitán Ese sí Es el mejor Tier 3 Del juego El Capitán También por eso Lo terminé subiendo Porque pues Para entrar en Como se dice Para estar Estar a la moda Con todos los chavales Pues ya subí Yo también Ese wey a Tier 3 Pero miren Magneto No está tan malo O sea Cuando mete bien el golpe Pues se hace daño Posiblemente Contra un jefe mundial Que no se moviera tanto Veríamos mejor el efecto Como puede ser Un Enano O posiblemente Un Thanos Este sí presenta Un poco más de peligro Bueno no peligro Si no un poco más de De enfado Porque se mueve mucho Como Magneto Tampoco tiene una habilidad Como control mental Para dejar al enemigo Fijo Es otra desventaja De este personaje Yo no sé por qué La mejora fue mínima Del buen Magneto Pudieron haber hecho Una maravilla de personaje Porque la verdad Magneto está como para Ser de lo mejor del juego Pero pues bueno Ya saben cómo funciona Este juego Miren Esta sí La esquivó completa Guau 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 No No Este jefe mundial Es un dolor De huevos Y es que No es por el tema De daño Es el tema De que este vato Esquiva todo Es que se mueve mucho Es la desventaja Que tiene ahorita Este tipo de personajes Que Como no tienen Ni control mental Ni ninguna habilidad Vean Otra vez se nos fue O sea Le hacemos uno de daño No sé qué es lo que Le haga uno de daño Posiblemente Es ataque de energía Normal No sé A ver Vamos contra Thanos O el enano negro A ver si podemos Hacer algo Porque no creo ganarle Pues bueno Un Thanos definitivo Fase 4 Y pues Voy a comprobar Si es cierto Lo de la teoría De que Se nos mueve Fauces Y no le hacemos daño A ver Que tan Tan en lo cierto estoy Mientras tanto Pues Thanos La verdad es que También es un dolor Pero aquí Si se fijan Aquí si le estamos Haciendo mucho daño También es cierto Que de una fase 15 A una fase 4 Si hay diferencia Pero Pues es Thanos ¿Sabes? Entonces Thanos Está más loco Hace más daño Tiene mejores habilidades Vamos a ver Si le pegamos Con la habilidad What the fuck Wey ¿Vieron? Se mamó El Thanos Wey La verdad Otro tier 3 Más que va Para la basura No sé si El tema De las habilidades De Magneto Que son basura De daño Está excelente El daño Es que vean El daño Que tiene el personaje 42 mil De ataque de energía Es que tiene Un daño bestial Pero ni con este daño Es capaz De bajarse Un jefe mundial Definitivo No sé O sea Tal vez tú Si puedas Tal vez Porque tengas Cromos diferentes Que no lo sé No lo sé No cabe en mi cabeza Como no pudimos Ni siquiera ganarle A Fauces Pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si me preguntan Si le recomiendo El tier 3 de Magneto La verdad es que no Vayan mejor Por el Capitán América Luego por Thor Y luego por Deadpool Dejen a Magneto Tampoco es tan impresionante Lástima Lástima Que decepción De tier 3 Que decepción Que no supieran Equipar bien a Magneto Con el nuevo uniforme Pues bueno Yo aquí Despido este video Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Adiós Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!